Música Vinimos a recorrer la renovación integral de la Unidad Académica de Artigas el conocido y querido normal que está enmarcado dentro de nuestro programa de ayuda a escuelas provinciales donde este año invertimos más de 1.300 millones de pesos la inversión más grande en la historia de San Fernando en materia educativa que estamos convencidos que el camino es la educación y que para este camino sea más fácil de transitar tenemos que tener escuelas dignas por eso este verano estamos en la última etapa para renovar 11 escuelas para que este inicio de clase todos nuestros alumnos y alumnas tengan una mejor calidad educativa así que les quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas por este esfuerzo en conjunto que estamos haciendo para que nuestros nenes, nenes y nuestros adolescentes tengan una mejor calidad educativa ¡Gracias! ¡Gracias!